Soy Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico. En Alibérico fabricamos productos de aluminio para envases, embalajes, construcción, industria y transporte. Y por eso decimos que estamos cada día contigo. Desde los higiénicos embalajes para medicamentos hasta los envases ecológicos para alimentación, queremos ayudarte a que te sientas cada día más seguro y más sano. Estamos viviendo momentos muy difíciles donde el compromiso de cada uno de nosotros será clave para salir de esta crisis. Y así lo piensan los trabajadores de las fábricas de Alibérico que con su valentía, esfuerzo, trabajo e ilusión hacen posible garantizar los suministros al sector farmacéutico y alimentario. Y una reflexión. Saldremos de esta pandemia. Y saldremos con el compromiso de todos y la ilusión por un futuro más seguro. Saldremos con nuestro esfuerzo, el de todos los trabajadores y el de todas las empresas. Y saldremos con la fuerza de la verdad, con realidades y con hechos. Saldremos adelante porque los españoles nos lo merecemos y porque entre todos lo vamos a conseguir. Ánimo, adelante y mucho coraje para todos los retos que tenemos por delante.